Bueno, son de esas cosas que suceden, verdad, que para mí era un privilegio el que se me escogiera para levantar unos fondos para los ancianitos de Puerta de Tierra. Y se inventa que una pelea de Mohamed Ali conmigo, que de una mirada me hubiera tumbado. Y entonces se organiza esta pelea, se hace en Bayamón, y entonces escogemos como second, mía, gracias a Dios, la fabulosa irisca conmigo. Entonces Mohamed Ali pues acepta muy cariñosamente la invitación que se le hace. ¡Eres una gran mausa! 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 Vamos allí, que se reúne bastante gente, se logra recolectar pues creo que cinco mil dólares, que para aquella época era un montón. Pero cómo lo no quiero, gracias al catón de iris. Cuando estamos en plena pelea, ya debidamente planificado todo, pues iris se pone en una posición chaconeante, y yo le digo, ¡Mohamed! ¡Y él mira el chacón de iris y ahí vengo yo! ¡Tam! Y lo noqueo, de la única forma que hubiera yo podido noquear a Mohamed Ali. Digo, noquear. ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali!